En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el diputado Ángelo Céspede quien mencionó que el programa que tiene el gobierno de Lucho Arce solamente es para cuestionar a Evo Morales Hoy mencionó Lucho Arce, no ha reactivado la economía en Bolivia Hoy todo Bolivia está pidiendo que regrese Evo Morales a la presidencia Mencionó que Lula, Lula da Silva, el presidente brasileño, ha venido a apoyar a Bolivia todo por Evo Morales Ha dicho por eso ha venido con su gabinete Hoy le ha pedido a Lucho Arce que sea sabio y aproveche esta oportunidad para mejorar la economía El diputado Ángelo Céspede ha anunciado que Lucho Arce no quiere aprobar los créditos aprobados para la población boliviana Hoy Lucho Arce solo busca de inhabilitar a Evo Morales Vamos a escuchar pasajes de esta entrevista Estamos en contacto virtual con el diputado Ángelo Céspedes desde Santa Cruz Eres diputado por el departamento de Santa Cruz del Movimiento al Socialismo Agradecidos por este contacto Hermano diputado, muy buen día Qué impresiones de la visita y las primeras declaraciones del presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Muy buen día diputado Muy buenos días querido Ramiro Saludo cordial a la hermosa gente del trópico de Cochabamba Gente luchadora, gente pujante A ver, es que hay algo No podemos tapar el sol con un dedo, querido Ramiro Si nosotros los bolivianos sabemos que estamos mal Salimos a las calles, vemos que estamos en una situación crítica en tema de economía Obvio que los mandatarios que vengan de otros países pues también se van a dar cuenta Porque ellos manejan información más clasificada, ¿no? Y hay algo pues que no podemos ocultar No se puede ocultar ni la barriga, ni la plata, ni la hiesquera decimos nosotros Y usted cuando llega a cualquier departamento se va a ver que ya no hay actividad económica No hay movimiento económico Y por ello pues que cualquier persona de otro país ni bien aterrice a Bolivia se va a dar cuenta Porque él comparó con años cuando vino antes Porque antes el presidente era otra persona Antes el presidente era Juan Evo Morales Ayman Un hombre pues que de verdad supo reactivar la economía, levantar la economía Hacer programas de gobierno En cambio el gobierno actual solamente tiene un programa Uno de unos tres que debe tener El primero es la de Evo Morales Ese es uno de sus programas de Evo Morales De Lucho Arce Otro de los programas de Lucho Arce Apoyar a su familia Mierdo, le vemos muchachos de 25 años crédito de 50 millones ¿No? Propiedad de 2.500 hectáreas El otro dueño ya de litio Apoyar a los ministerios Vemos ministros coimeros Ministros donde se ha demostrado hecho de corrupción Esos son los programas de gobierno actual De Luis Arce Catacora, querido Ramiro Y eso es lo que se está viendo hoy día Cuando no tenés un plan serio para reactivar la economía Cuando no la entendés Cuando no querés pues apoyar a tu sector No vas a generar economía No vas a generar crisis Y cualquier mandatario Y cualquier ciudadano extranjero Que venga se va a dar cuenta de eso Ya no hay movimiento Ya no hay gente vendiendo Gente comprando Ya no existe ¿Por qué? Porque estamos mal económicamente Y eso es notorio, ¿no? Diputado ¿Qué daño tan grave le ha hecho El golpe de estado de 2019 Al proceso revolucionario Que estaba emprendido Por el presidente entonces Evo Morales Aima Uno se imagina y dice Que hubiese ¿Cómo hubiésemos estado con Evo Tantos proyectos que ahora Solo para poner un ejemplo Y de lo más cercano, digamos Frente a mis narices Una doble vía que se venía construyendo Desde Villa Tunaria hacia Santa Cruz Pasando por Chimoré Por Puerto Villasuel El bulo bulo Que no está para nada Ni siquiera retomado Para decir Estamos retomando el proyecto Nada Está abandonado Salvo alguno que otro proyecto Como el de Chimoré A tanta insistencia ¿Cómo hubiésemos estado Si Evo continuaba En el gobierno Y realmente Cortando su mandato Con ese golpe de estado Han hecho un gran daño A Bolivia Ese golpe de estado Que no tenía otro sentido Sino que De sacar al gobierno indígena Que estaba haciendo mejor Las cosas en Bolivia Y como usted dice Pensábamos que Lucho Arce al ingreso Iba a retomar Pero para nada ¿Cuánto ha hecho El golpe de estado Y seguido de este gobierno A Bolivia Por eso es que Evo debe volver Veamos cómo pudo estar Bolivia Con Evo Hermano diputado Claro que sí Querido Ramiro A ver No sabemos Hablemos de programa Es para mi sector Yo soy un sector De Santa Cruz Donde está el sector agrícola El sector ganadero ¿No? No olvidemos ¿Cuáles programas Tenía Evo Morales? Mi riego Mi agua ¿No es? Porque ahora Vemos que no hay No hay verduras No hay frutas Aquí en Santa Cruz La naranja Un boliviano le sale ¿No? Para mis sectores Ganaderos Ya no pueden tener agua Están sufriendo de pastos Porque hay una sequía tremenda ¿Pero qué decidió hacer El gobierno Lucho Arce? En vez de seguir Apoyando Aportando estos programas Que eran de beneficio A la población ¿Por qué no se siguió Pagando los bonos? Si es una forma De reactivar la economía Solamente por el simple hecho Que decía Son programas De Evo Morales No hay que hacerlo ¿Y quiénes son Los que están ahora Fregados? El sector Campesino El sector Comerciante El sector Agrícola ¿No? Porque ellos son Los que están Peor con este frío En este momento La sequía Se va a agudizar Hay algo que yo analizaba Querido Ramiro Cuando hubo el golpe De estado ¿Cuál fue la misión Que estuvo Yanine Áñez Con sus ministros? A las empresas Creada por los bolivianos ¿No ven? Que eso de Entre economía ¿Por qué? Porque sabían Que si venía nuevamente El gobierno Al más Y PSP Que no tengan fluidez Recordemos La planta De Bulo Bulo La de la Uria Hubo una turbina Que el gobierno De facto La arruinó Sabiendo que tenían Garantía Gastaron más De 50 millones De dólares La reparación Con eso Evitaron Que trabaje La planta Y siga Generando Reactivación Económica Pero Ahora ¿Qué es lo que ha pasado? Viene Lucho Arce En vez de reactivar La economía En vez de apoyar Que se reactiven Las empresas Que Que fueron creadas Para los bolivianos Más Y se está encargando Se está encargando De que no funcionen De que no haya Actividad económica ¿Y qué pensamos acá? Que Lucho Arce Entra ¿Será que Lucho Arce Entra El gobierno Para culminar El trabajo Que hizo Yanine Áñez Porque Nos está Demostrando eso Ramiro Si vemos Que con Yanine Áñez Nos Únicamente Lucho Arce Debió hacer Programas Para reactivar Pero sin embargo Vemos que estamos Peor O sea Ha venido A culminar El trabajo De la derecha Lucho Arce Así nos está Demostrando Y ahora ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que pide El pueblo? Que vuelva Evo Ustedes saben Querido Ramiro Santa Cruz Era una plaza fuerte De la oposición Pero sin embargo Ahora hasta los opositores Hasta los empresarios Hasta los oligarcas Dicen que vuelva Evo Morales Porque con Evo Morales Había plata Con Evo Morales No habían cola Para ir a comprar Diersel Con Evo Morales No habían cola Para comprar gasolina Con Evo Morales No había que uno Mendigar Para comprar dólares Y eso es lo que busca Ahora en este momento El empresario Y acuérdense Que mucha gente Va a hacer campaña Para que vuelva Evo Sin ningún interés Solo el único interés Que saben Que si vuelve Evo Va a haber trabajo Nuevamente Va a haber reactivación Económica El empresario Va a poder Seguir Emprendiendo El constructor Sabe que con Evo Morales Va a tener Va a tener Obras que se le van a dar Porque así hacía Evo Evo trabajó Con los empresarios No les interesaba Si era de qué color Solamente le decía Ustedes hay que Trabajar Hacer gestión Y eso lo hacía Porque el empresariado Está feliz con Evo Morales Ahora veamos Cuántas personas Bolivianas Emprendedoras Empresarios Han ganado muchos recursos ¿Por qué? Porque trabajaron Porque Evo Morales Le dio eso Le dio la oportunidad De que hagan Obras para Bolivia Ese fue Y ahora se le agradece Y ahora se han dado cuenta Que con Lucho Arce No hay eso Manan Cancho En la jesga Del occidente No hay No hay obra Manan Cancho Janiwititi No hay Y ha desaparecido No se entiende Hermano diputado Agradecido nuevamente Por este contacto ¿Qué podría Aportar ¿Qué esperamos De esta reunión Al margen De lo que Está Bolivia Intereses Políticos En fin Pero En esta buena Relación de amistad Que dice Lula da Silva Que siempre fue así Recordemos que cuando Llegó a Bolivia Un gran encuentro Con Evo Morales Recuerdo que hasta En el trópico Se hizo una gran Un gran Decidimiento Gran fiesta Pero Lula digamos Siempre ha tenido Una muy buena Disponibilidad De colaboración ¿Qué podemos Esperar De esta reunión Hermano diputado Y qué se puede Aprovechar Digamos De este Encuentro Con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva Si de verdad Lucho Arce Quiere esa Activación Económica Busca apoyo Lula Ha venido Le aseguro que no ha venido Porque es Lucho Arce Sino que ha venido Porque sabe que Es el gobierno Del pueblo El proceso de cambio Y el que tapa En la cabeza Todo esto es Evo Morales Por eso ha venido Ha venido con su gabinete Al venir con su gabinete Viene a decirle Mirate Estoy viniendo Con mi equipo Para apoyarte Cómo te ayudo Cómo trabajamos Porque sabe Que Bolivia está mal Y él quiere De una forma Por el cariño Que le tiene A Evo Por el cariño Que le tiene a Bolivia Va a tratar Pues de dar Solución un poco Esperemos aquí Que sea sabio Lígarse Catacora Que sepa aprovechar Estas visitas Tan importantes Del hermano País de Brasil Porque como decimos Nosotros Como asambleístas Por ejemplo Hemos dado tanto crédito A Luis Chuarce Pero no sirve No se ve No se ve el dinero No se ve El trabajo Y aprovecho más En este momento Para un mensaje Que yo creo Que nosotros Los diputados Queridos Ramiro No tenemos que aprobar Ni un crédito más ¿Saben por qué? Porque hasta ahora No aprobó la ley No aprobó el crédito Que hemos No promulgó la ley Donde está la 075 En contra de los autoprorrogados No aprobó La ley Del crédito Que es el De la carretera Bombeo ¿No? O sea De ese cuenta Pedía crédito Le hemos dado crédito Y ahora no lo quiere promulgar Será que solamente Es por querer Defender A los autoprorrogados Pero si vemos Buena iniciativa De Lula Sabemos que Lula Es un hombre Luchador Un hombre de pueblo Lula Es pues bien querido En su En su territorio Como aquí en Bolivia El hermano Evo Morales ¿No? Esperemos que Sea sabio Luis Arce Catacore No pierda Estas oportunidades De un mandatario Que viene con una parte De su gabinete Esperemos que así sea Hermano Ángelo Estamos conversando Con el diputado Ángelo Céspedes Desde Santa Cruz Diputado del MAS IPSP Hermano Ángelo Ayer hemos conocido De la invitación Que no quisieron hacer En un principio Desde el Tribunal Supremo Electoral Finalmente Hicieron una invitación Oficial Al presidente Del MAS IPSP O Morales Aima ¿Qué habrá pasado? ¿No? ¿A qué se debió Ese cambio Repentino? ¿Qué impresiones Le da Ese cambio Que hace el Tribunal Electoral Hermano Diputado? Algo Algo importante Sabemos pues que El Tribunal Electoral Ya no se ha vuelto Un árbitro independiente ¿No ves? Ya no es imparcial El árbitro que tenemos Ahora como es El Tribunal Electoral Se parcializó Al lado del gobierno Y eso está claro El gobierno Es el que está jugando Con juegos Queriendo No invitar A Evo Morales Porque es el gobierno Que le dice Vas a hacer tal cosa Pero sin embargo Como yo ayer en la mañana Tuve un debate Con Tahuichi Tahuichi Donde le decía Que ellos Estaban ya cometiendo Ellos estaban cometiendo Delitos ¿Por qué? Porque ellos no Recordemos la población Poliana El Tribunal Supremo Electoral Sacó una resolución La 005 El 2017 Que en su resolución Respaldaba la resolución La 0344 ¿No? Donde Donde Hablaban En su parte Resolutiva Que respaldaba La 005 Donde Donde la De la Resolución Donde reconocía El directorio A la cabeza Evo Morales ¿No? Reconocía ese directorio Quisimos hacer Nuestro gran Congreso En la UCAEN Y acaso No nos lo rechazaron Y quisieron Hacer Todo Para querer Reconocer A los truchos A los no orgánicos A los respaldados Por el gobierno Pero no se pudo Ellos saben Que estaban con Si no convocaban A Evo Morales Porque ellos mismos En una resolución Lo reconocen Pues como presidente Hasta que se convoque A un nuevo congreso En tal sentido Yo decía Mire Estaban invitando Casi a 10 partidos políticos ¿No? Algunos tendrán 40 mil inscritos Otros 50 mil 60 mil 100 mil Nosotros no nos oponemos Pero si Estábamos reprochando ¿Por qué no se invitaba Al presidente Del partido político Más grande Hermano Ramiro Tenemos más de Un millón 70 mil Habitantes El margen PSP Entre los 10 partidos Políticos Que están yendo Ni a 900 mil Llegan De De inscritos Y eso que falta Todavía porque A nosotros Nos han anulado Antes eran Antes supuestamente Era un millón 800 mil Los inscritos Pero depuraron ¿No? En tal sentido Querer Querer Invitar A los equipos El Árbitro Pero sin embargo No invitar Al presidente Del partido Más grande Con mayor Hinchada Con mayor Militancia No puede No era una reunión Seria No era una reunión Que de verdad Quiera Dar certeza Y querer llegar A un acuerdo Para llevar adelante Las elecciones Ese era el cuestionamiento Y las bases Se molestaron Ramiro Todos los días Yo miraba a grupos En los nueve departamentos La gente ya Movilizándose Si es que no invitaban A Evo Morales A la reunión De los partidos Políticos Pero también algo Hay que seguir alerta Querido Ramiro Cuidado que esto No sea una trampa Que solamente lo inviten Pero pues sigan Con el mismo propósito De querer Proscribir Las siglas El más De querer Inhabilitarlo A Evo Morales Porque ese es el fin Que busca Lucho Arce Catacora Y al más Y PSP Inhabilitarlo A Evo Morales Eso es lo que apunta El gobierno Actual De Luis Arce Catacora Por eso le decía Solo tiene un plan En este momento Luis Arce Para Bolivia Que es inhabilitarlo A Evo Y decirle al más Y PSP De todas maneras Este Este acontecimiento Este hecho Del día de ayer Hermano diputado Es una muestra Más de reconocimiento Del Tribunal Supremo Electoral Que se conoce Que afirma Que confirma Que ratifica Que Evo Morales A Evo Morales A Evo es el presidente Único Del más Y PSP Legalmente Constituido De acuerdo A lo que señalan Los estatutos Poniendo En No sé si el término Ridículo Cabe Pero Contradiciendo Totalmente A lo que Por ejemplo El mismo presidente Luis Arce Dijo a nivel Internacional Que Evo Morales Ya no es Presidente El más Y que Sus seguidores Hablemos de Jerjes Mercado Por ejemplo Como otros diputados Hablan El mismo Lenguaje Señalando Que Evo Ya no es Presidente Por tanto No debería Participar En fin Esta muestra Que hace el tribunal Ratifica plenamente La presidencia De Evo Morales Del partido Más grande En Bolivia Primera opinión Al respecto Y consulta Diputado El tema Que se va a tratar Dice que son Las primarias ¿Cuál cree usted Debe ser La posesión La postura Que seguramente Se debe tomar A nivel institucional Del Más IPSP En esta reunión Hermano diputado Un poco calculando Nomás Digamos No como Opinión definitoria Sino Calculando Lo que Como militantes También seguramente Tenemos en opinión Adelante Por favor Diputado Querido Ramiro Como le decía El tribunal electoral No podía ir En contra De su propia Resolución Ella su resolución La 005 2017 Reconoce Como Directiva A Evo Morales Aima Y a todos Sus directorios Lo reconoce